Este es un nuevo 2014 Nissan Central. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, un diferencial de derrape limitado y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Llame o visítenos ahora mismo y goreanizar su prueba de manejo en la actualidad.